Y para ayudarte mi querido Javier a seguir elegiendo, pues vamos a viajar al futuro. Imagínate que ya tienes una relación estable con cada una de ellas, de una por una por supuesto, pero por algunos problemitas de comunicación están yendo a terapia con una doctora que hace todo, hasta lo imposible para unirlos más. Así que vamos a jugar al túnel del tiempo. Mi querido Javier, yo nada más me pongo mis lentecitos y me convierto en la doctora Balegorro de la Garza, Garagarza, Risa Esparza, Esparza de la Farsa, de los de la Garza de toda la vida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. ¡Hombre, qué bueno, hombre, qué bueno! Mientras usted tenga problemas, yo seguiré aquí trabajando. ¡Llámela a su esposa, la Briana Esa, órale! ¿Cuánto tiempo ya? ¡Llevan un chorro juntos! ¡Ya, hombre, ya! Eso, la Briana, eso, muy bien. ¡Ay, mira, ahora sí estoy todo, muy bien! ¡Siéntense, siéntense! Con confianza, a ver, agarren sus pizarrones, dibujen la maleta que usa ella para sus viajes. A ver. ¡Híjole, yo creo que aquí sí el Javier va a poder dibujar un poquito mejor! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Venga! ¡Ay! Es que ya no había más espacio en el pizarrón. Ya no había más espacio en el pizarrón, pero es grandota. Sí. Y esa sola es la maleta de los zapatos. Todavía me falta la maleta de los bikinis, la ropa, ah, y también el perrito. Bien, a ver, ahora dibujen, por favor, a su artista favorito. A ver, yo también les voy a dibujar a mi artista favorito. ¿Cómo de que no? Dejo un su artista favorito, es tu personalidad. ¡No, hombre! Eso me está diciendo la producción, no creo nada. A ver, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ándale, Bad Bunny! ¿Y a ti quién te gustan? Los claxons. ¿Los claxons? Sí. ¿De los coches? ¿De los coches o de los setentas, dime? Así se llama el grupo. Ah, sí, ah, sí, mira, está Ricardo Montaner. Mira nomás. Oh, my God. Qué guapo me quedó Ricardo Montaner, ¿a poco no? Sí parece, ¿eh? ¿Verdad que sí se parece? Sus ojitos así chiquitos, de verdad. Muchísimas gracias, gracias. Mira, no puedo regresar. Ahí la Yasmina hoy. Ay, chicos, a Bárbaro. Hasta me sacaron a mí. Ay. Ay. Ok. Venga, venga, dibujen al animal que el más los representa. A ver. ¿Qué más la representa? No, a ti. A mí. Sí, que más se representa a ti y a ti. O sea, cada uno de sí se checa a sí mismo y se dibuja. Venga, la de una, la de dos y la de tres. Un león. Mira nomás, el león. Mira qué bonito tu león, porque el león no es como lo pintan, así que no te preocupes. ¿Y por qué crees que te represente el león? Eres una leona. Soy de todo. ¿Tu signo también es león o no? No, soy escorpio. Ay, hija, ya te entendí. Sí, yo también soy escorpio. Yo también, ¿eh? ¿Tú también? Yo también. Ándale, no, hombre. Estamos aquí los tres escorpiancitos hablando de lo mismo. Ya entendimos. Ya. Ya entendimos. ¿Y por qué el búho te representa? A ver, enséñalo. Está rete bonito. ¿Está despierto toda la noche o qué? Eh, porque, pues no sé, representan la sabiduría. Me gusta eso. ¿Te gustan los búhos? Sí. También sabe que lo tengo acá abajo. ¿Tienes un tatuaje de un búho? No, hombre, demasiada coincidencia ya. Demasiada coincidencia en esta terapia. ¿Qué cosa? Tiene tatuado un búho. Mi animal favorito. Lo quiero ver ya. A ver, dibuje usted, por favor. Ay. Dibuje en qué parte del cuerpo es en la que se fijan primero cuando conocen a alguien. Esto es un programa familiar, entonces no voy a poder dibujarlo. Pues, oye, pues, ¿dónde lo conoces tú? ¿Dónde lo conoces? ¿En qué te andas fijando? ¡Qué bárbara! ¡Ah, bárbara! Sí, porque no es lo mismo, ¿verdad? Pues, ¿en dónde se conoce esta mujer? ¿En playa nudista o qué? Que me pongo cara de... ¿Qué voy a dibujar? Dios mío, de mi corazón. ¡Ah, soy muy mala dibujando! No te preocupes, no peor que yo, hija. Ahí vamos, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ándale, eso! En los dientes y en la sonrisa, ira. En la sonrisa. En la sonrisa, ira. ¡Oh! ¡Ah, muy bien, muy bien! Se pensaron en lo mismo, qué bonito. Después de que ella dejó de pensar mal, pensó bien. A ver, dibujen el tamaño de anillo de compromiso que le gustaría tener a ella. ¡Ja! Ese, ja, dejó mudo el estudio, hija. Ya no hablamos, nadie, nadie hablamos. ¡Ah, ya acabaste! Sí. ¡Ah, Bárbara! ¡Ya acabó, hijo! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡A ver! ¡No, hombre! ¡Pero mira! ¡No, no ve la diferencia, ira! ¡No! ¡Te quedaste corto! Es que es escala real. Es escala uno, uno. ¡No, hijo! Si es escala de real, entonces está bueno. Es escala real, entonces sí, vale la pena. Si es escala real también. ¡El tuyo también en escala real! ¡Claro! Gracias, ya puedes retirarte. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Ay, mi querido Javier! La tenemos complicada, ¿eh? La tenemos muy complicada. Ven para acá, corazón de melocotón, porque llegó un momento difícil en la Máscara del Amor. Otro momento difícil porque llegó el momento de que escojas a las dos muchachonas con las cuales quieres tener una cita. Así que, por favor, activemos las cápsulas. Ya las tuviste cerquita, las conociste un poquito mejor. Pero bueno, dime, por favor, ¿con quién te gustaría ir a estas citas? ¿Te gustaría ir a la cita con Brianna? ¿Con Yasmín o con Susana? Con Yasmín. Eso, muchas gracias. ¡Ay, me sabe el escorpión! Es que es hermandad, hijos de... Bueno, no, entre ellos no. O sea, yo sí, pero entre ellos no. Sí, por favor. Y ahora, piénsalo muy bien. ¿Con quién sentiste más química? ¿Sí con Brianna o con Susana? Con Susana. Susana, te quedas con nosotros, mi querida Brianna. Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Brianna? Me cayó muy bien, pero faltó un poquito como de conexión, de química, no sé. Tate. Sí, está malo. ¿Sientes lo mismo? Qué bueno, qué bueno que todos sentimos lo mismo. Ok, bueno, pues todo el mundo te quiere conocer. Prepárate, Brianna, para que te veamos la cara. Bueno, ya dijiste que tampoco había química de tu lado, pero dime, por favor, la verdad, pregunto obligada, ¿estabas aquí por amor o por interés? Amor. Por amor, por amor, menso, se te fue una princesa, gracias, mamacita chula, pero qué bueno que dijiste que no había química, mejor de una vez, mejor ahorita y no en cinco años. Muchas gracias, pero si vienes por amor, regresa, ¿no? Me encantaría tenerte de regreso para poderte conseguir un galanazo. Sí. Mira, él vino de pretendiente, le dije lo mismo y regresó. Así que gracias, mamacita chula, te esperamos. Qué bueno que no sintió conexión, porque yo tampoco la sentí. Y con ese chaparro nunca creo que hubiera sentido algo.